Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wemboz Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede amar Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos porque digo mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Que nos traje pijama porque no me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Ay 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 yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new D's Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay yo Tell him the back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let the rap talk Don't run up on us cause they letting the max off Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pillada Sin pillada Pero en la de huemosa Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar La pasamos romántica Sin piloto automático Botamos del manual Estamos viajando esta nave Siempre sirve una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom 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 Ponle carne a mi sazón Son, 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 son Choca todo eso con mi bom 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 Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 Ponle fuego a mi sazón Son, 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 son Choca todo eso con mi bom 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 Espero que un gol vente dame el do, 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 do Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no haré nada Sale para disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozó Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Cabo G Nicki Minaj Ay, the queen We the queen Baby, hoy no vamos a dormir Nathina Baby, hoy no vamos a dormir Nathina, yeah, yeah Bucky G, baby Yo vamos a dormir And on and on We'll go 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 We'll go